Saludos al público que nos sintoniza, mi nombre es Caritza Marváez, soy integrante de la sección de inmigración de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR y mediante este video les voy a explicar brevemente en qué consiste la orden ejecutiva presidencial emitida y firmada por el presidente Trump el pasado 22 de abril del 2020. Cabe recalcar que esta orden ejecutiva se encuentra vigente en la fecha de hoy, el 25 de mayo, debido a que podrían surgir cambios en la misión. El 23 de abril del 2020 entró en vigor la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, la cual tituló Proclamación que suspende la entrada de inmigrantes que presentan riesgos para el mercado laboral en los Estados Unidos. Este título, y no se entiende bien si está limitando, suspendiendo o deteniendo totalmente todo tipo de trámite migratorio, pero en adelante voy a explicar quiénes específicamente se van a ver afectados con esta proclamación. Esta orden ejecutiva, como pueden ver, entró en vigor el jueves 23 de abril del 2020 y tiene una duración de 60 días a partir de ese día. Es decir, se supone que termine para el 22 de junio del 2020. Antes de que pasen esos 50 días, esos primeros 50 días de su vigencia, el Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de Estado y de Trabajo, podrán extender o modificar lo que incluye esta proclamación. ¿A quién le aplica? El motivo de esta orden ejecutiva es limitar a las personas que intenten entrar a los Estados Unidos luego de la fecha de su efectividad. La orden ejecutiva no afecta a las personas inmigrantes que ya se encuentran dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, no necesariamente afecta a todas las personas que se encuentran fuera de los Estados Unidos, ya que si usted se encuentra entre las excepciones, podrá continuar con sus procesos. Esta orden les aplica específicamente a personas que se encuentran, como pueden ver, fuera de los Estados Unidos y que no están entre las excepciones, personas que no tienen una visa de inmigrante válida y personas que no tienen un documento de viaje oficial. Si usted ya entró a los Estados Unidos o ya se le concedió una visa para su entrada, no se verá afectado ya que el objetivo va dirigido a las nuevas solicitudes. ¿A quienes no le aplica la orden ejecutiva? La orden no les aplica a personas que ya obtuvieron su residencia permanente. No les aplicará a extranjeros que deseen ingresar a los Estados Unidos con una visa de inmigrante como médico, enfermero u otros profesionales de la salud. Esto debido a la pandemia del COVID. Tampoco les va a aplicar, como pueden ver, las personas que se encuentran en el programa de inversionistas inmigrantes, que es la visa EB-5, no le aplicará a los esposos o esposas e hijos o hijas menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses, no de residentes legales permanentes. La proclamación también indica que no le aplica a cualquier extranjero cuya entrada promovería objetivos importantes de aplicación de ley en los Estados Unidos. Esto, claro, sería a discreción y recomendación del secretario de Estado y de Homeland Security. Para continuar con las personas a las cuales no les aplica la proclamación, continúo con los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y su esposa o esposo, hijo o hija, no les aplica a extranjeros que soliciten visa de inmigrante especial SI o SQ, ni a extranjeros que se vean calificados como de interés nacional, según lo determine, como pueden ver, el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional o sus designados. Tampoco le va a afectar a las personas que hayan solicitado o vayan a solicitar ajuste de estatus en los Estados Unidos. Cabe recalcar que nada de lo que se encuentra en esta programación limita o suspenda que un extranjero pueda solicitar los remedios como asilo que pueda solicitar para ser refugiado, retención de deportación y tampoco los limita a solicitar alguna protección bajo el convenio en contra de la tortura. Si usted se encuentra renovando o va a pedir un permiso de trabajo, tampoco se va a ver afectado. Tampoco se van a ver afectados personas que se encuentren solicitando DACA y no le afecta a quienes están pendientes o van a hacer una solicitud para una visa U o una visa VAWA. Las solicitudes que se reciban van a ser evaluadas por los oficiales de inmigración que se encuentren en el consulado, quien a discreción determinarán si la persona cae o no entre las excepciones que les he mencionado anteriormente. Esta orden no va a afectar a personas que ya tengan sus visas aprobadas para entrar a los Estados Unidos. Entre ellas, las visas que se conocen como visas de no inmigrante. Debo aclarar la diferencia en lo que se refiere con visas de inmigrante y no inmigrante. Una visa que se le hace llamar de inmigrante son a las que se refieren acerca de un extranjero que tiene intención de quedarse permanentemente en los Estados Unidos. Las visas que se entienden como visas de no inmigrante hacen referencia a extranjeros que no tienen intención de quedarse permanentemente, sino que temporalmente, como lo serían las visas de estudiantes o de turistas. La proclamación menciona que dentro de sus primeros 30 días de vigencia, el Secretario de Trabajo y el Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de Estado, revisarán los programas para no inmigrante y podrán recomendar cambios, esto dependiendo de cómo se encuentre la economía del país. Sin embargo, esta programación va dirigida a personas que quieran entrar después del 23 de abril con visas de inmigrantes, no a visas de no inmigrantes. En resumen, las personas que se verían afectadas por la proclama presidencial y que no se encuentran entre las excepciones son padres y hermanos de ciudadanos estadounidenses, esposos e hijos de residentes permanentes y personas que hayan ganado la lotería de visas. Es importante que entienda o sepa usted que esto no se trata de un cambio en la ley, sino que es una medida temporal debido a la pandemia que estamos sufriendo debido al COVID. Por el momento, se supone que dure 60 días si esta pues no se extiende. Pueden seguir llevando a cabo sus peticiones. Todo esto aplicaría para lo que serían sus entrevistas, tomando en consideración que deben encontrarse entre las excepciones que les he mencionado. Espero que esta información le haya sido de gran ayuda. La información que les he presentado no debe utilizarse o considerarse como una recomendación legal. Te exhortamos que de tener algún problema, pues consulte con un abogado en su caso particular. Nuestras oficinas van a permanecer cerradas durante el verano, pero reanudarán las operaciones en agosto de 2020. Para más información o para recibir alguna consulta o orientación con la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, puede llamar al número que ve en pantalla para coordinar alguna cita o alguna orientación gratuita. Además, puede también escribirnos o seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, que ven el nombre en pantalla también. Y realmente esperamos que todos tengan un buen día y que les haya funcionado esta medida que hemos tomado para que se informen acerca de estos temas de inmigración. Muchas gracias por su sintonía.